¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si quieres estar enterado de todas aquellas cosas que a nosotros los hombres nos interesa saber Que a las mujeres les gusta de nosotros y también algunos cuantos consejos de vida y estilo Suscríbete aquí a mi canal y no te pierdas ninguno de mis videos Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a compartir algunas recetas Algunos remedios caseros que yo en lo personal he utilizado para crecer la barba Hace unos años atrás yo les hice unos videos sobre los métodos que yo utilicé para hacer crecer la barba Pero el día de hoy les compartiré algunos remedios caseros que puedes utilizar Que seguro tienes en el refri de tu casa, que seguro tienes en alguna parte de tu casa En la cocina principalmente, son puros ingredientes de cocina que vas a encontrar fácil y rápido Y no vas a gastar tanto dinero como quizás utilizar algún otro producto químico que vaya a tener algún otro efecto secundario Pero no te preocupes porque hoy te voy a compartir todos esos remedios caseros para hacer crecer la barba Así que si tú quieres saber cuáles son estos remedios caseros, quédate conmigo El primero de ellos es sobre el tomate Yo ya les sabré que fue el primer remedio casero que yo utilicé para hacer crecer la barba Fue el primer método que yo utilicé para estimular el crecimiento de mi barba Porque yo no tenía esta barba que ustedes ven ahorita, yo no la tenía hace unos cuantos años atrás Y en mi adolescencia empecé a estimular el vello facial Empecé a utilizar este remedio casero de el tomate Lo único que necesitamos hacer para esto es poner en nuestra licuadora tomate picado o jitomate picado como tú le llames Y ya que lo hayamos puesto todo en nuestra licuadora vamos a licuarlo hasta que ya esté hecho una como salsa Y ya que tenemos nuestra mezcla del tomate o mejor dicho ya que tenemos nuestro jitomate molido Vamos a ponerlo en la parte de la barba donde queremos que nos crezca Y lo vamos a dejar ahí aproximadamente de 15 a 20 minutos como una mascarilla Y ya después vamos a retirarlo con agua tibia Como yo lo hacía era que lo aplicaba cada tercer día Un día sí, un día no, un día sí, un día no Y de esta forma empecé a ver mejores resultados en mi barba Muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué pasa si lo utilizas toda una semana completa? Si lo utilizas todos los días Y la verdad es que yo lo hice y no vi ningún cambio, ninguna diferencia entre hacerlo un día sí, un día no Me funcionaba a mí exactamente de la misma forma Porque estuve haciéndolo un mes completito todos los días Y después decidí cambiarlo por un día sí, un día no Y empecé a ver los mismos resultados Entonces creo que es mejor utilizarlo un día sí, un día no De esta forma también ayudamos a que nuestra piel descanse y se estimule ella solita Y muchas de las preguntas que me han hecho es que si el tomate El tomate o el jitomate como se le conoce en algunas partes Muchas de las preguntas que me han hecho es que si pueden reutilizar la mezcla que hicieron el lunes para el miércoles por ejemplo Y la verdad sí la pueden hacer Pero mi consejo es que entre más fresco esté el tomate o el jitomate Que sea prácticamente partido para ese momento, para esa mascarilla Es mucho mejor No necesitamos tanto como un tomate completo Quizás con la mitad de un tomate Y la otra mitad de la puedes comer una ensalada o puedes hacer alguna otra cosa con ella Pero de preferencia que esté fresco, que esté recién partido el tomate ayudará mucho más El segundo método que les vengo a compartir Que es un remedio súper casero, súper fácil de hacer también Es la canela con el limón Para este otro remedio casero lo único que necesitas es canela en polvo y un limón Y lo único que tienes que hacer es poner la canela en polvo en nuestro recipiente Cuanta tú creas que es necesaria Y todo el jugo de un limón Evita muy importante que se te vayan las semillas Después solamente tienes que mezclar todo Para esto es muy importante que no quede ninguna parte como seca de la canela Toda tiene que estar completamente mojada por el limón Lo dejamos reposar por aproximadamente unos 30 minutos Y estará lista para aplicarla sobre la zona de la barba Hace algunos meses yo les compartí cómo hacer este remedio de la canela con limón Y la verdad que para mí tuvo también muy buenos resultados Porque ayudó a que mi barba se estimulara aún más y creciera mucho más Yo ya tenía pues barba en aquel entonces Pero ayudó a que se estimulara muchísimo más Y que me salieran aquellos huequitos en aquellas partes que yo no tenía Este remedio casero lo sigo utilizando hasta la fecha No lo utilizo quizás todas las semanas Pero sí suelo utilizarlo una semana o dos semanas al mes Y en esas dos semanas al mes lo utilizo uno o dos días Mi recomendación es que si tienes pensado hacer este remedio de la canela con limón Lo utilice solamente dos días a la semana Porque este remedio casero sí suele ser un poco invasivo Sí llega a arder un poco y puede irritar tu piel Mi mejor recomendación es que lo utilice solamente dos días a la semana Remedio casero que he investigado Que he estado utilizando hace aproximadamente unos 3 meses Que lo utilicé también este remedio casero Y es huevo con zanahoria Sí puede parecer muy muy raro este remedio casero Pero les voy a explicar por qué La yema del huevo contiene mucha biotina Y la biotina es la que nos ayuda al crecimiento y fortalecimiento del cabello De la barba y de las uñas Y la zanahoria también es muy buena para el cuidado de la piel Entonces imagínense juntar la biotina que contiene la yema del huevo con la zanahoria Y estamos ayudando muchísimo porque estamos cuidando tanto nuestra piel Como la ayudamos a estimular Para esto solamente vas a necesitar un huevo y una zanahoria Que en realidad no necesitas una completa Sino como la mitad o poquito menos de la mitad Vas a separar la clara del huevo y la yema Y lo único que te vas a quedar es con la pura yema del huevo Así que es lo que vamos a poner en nuestra mezcla Vamos a poner la yema del huevo Y después un poco de zanahoria rallada Es muy importante que esté rallada y no picada ¿Cuánta zanahoria vas a necesitar? Aproximamente un tercio de una zanahoria De lo que viene siendo una zanahoria normal Esto fue lo que yo utilicé prácticamente Es un tercio de una zanahoria Ahora lo único que vamos a hacer es mezclar la yema con la zanahoria Y después ya estará lista para utilizarla como una mascarilla En la zona de la barba Yo este remedio como lo utilizo y lo he utilizado también Es en mi cabello Yo mezclo dos yemas de huevos aproximadamente Y me la pongo como una mascarilla en mi cabello Para cuidarlo y también para fortalecerlo Y que crezca mas cabello ahorita que me lo estoy dejando crecer Me ayuda muchísimo Y pues ya que estoy haciendo esa mezcla Me paso un poco para lavar Ya que hicimos esta mezcla Lo vamos a dejar aplicar por 30 minutos En nuestro rostro en la zona de la barba Y ya después vamos a lavar nuestro rostro con agua tibia Y ya que lavamos nuestro rostro con agua tibia Vamos a dar unas pequeñas palmaditas Con el agua fría Lo más que lo aguantemos Te recomiendo que lo utilices este si Todas las noches por un mes Y esta mezcla entre la zanahoria y la yema de huevo Tenla máximo en el refrigerador por 3 días Si llegas a hacer una cantidad Un poco que se te haya pasado a la mano Si te recomiendo que solamente 3 días la tengas en el refrigerador Pero no hay ningún problema porque todos los días la vas a estar utilizando Si la hiciste lunes, el martes y el miércoles La puedes seguir utilizando si te salió mucha mezcla Pero mi recomendación es que siempre todo esté fresco Tanto el huevo, la yema como la zanahoria Y ahora si el último remedio casero Que la verdad me ha ayudado también mucho Como estos remedios ayudan mucho tanto al cabello como a la barba Yo los utilizo para las dos cosas Este también ayuda muchísimo Y creo que es uno de los que ayuda muchísimo, muchísimo Más de todos los remedios caseros Creo que este ayuda mucho Y es cebolla con ajo y agua Cuando nuestra agua esté a punto de ebullición Vamos a echarle el ajo picado Debe estar picado súper chiquito Lo más chiquito que puedas Para que así pueda salir todos sus nutrientes Y eso pueda tener mejores resultados Y junto con eso le vamos a echar la cebolla Vamos a ir echándole como pétalo por pétalo O hojita por hojita No sé cómo se le diga exactamente a esta parte de la cebolla Pero le vamos a ir echando uno por uno Esta no importa si está picado o no Simplemente con que esté separado uno del otro Esto para tener también mejores resultados Y ya después vamos a dejarlo ahí Hasta que termine de hervir Y ya que haya hervido Lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar ahí hasta que se enfríe Dejarlo reposar por toda una noche Lo hacemos por la noche Por la mediodía Por la tarde Cuando tú quieras Lo haces Y lo dejas reposar durante todo un día Toda la noche Por 24 horas Dejas reposar esto en el refrigerador Y después lo puedes aplicar en tu rostro En la zona de la barba Con un algodón A pequeños toques Aplica este remedio Lo puedes utilizar en el día En cualquier hora del día Solamente procura Que cuando vayas a salir al sol No lo traigas Y también aplica Bloqueador solar En la parte que llevas La mezcla O donde te aplicaste la mezcla Para así evitar cualquier Enrojecimiento O irritación Y pues bueno muchachones Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les hayan gustado Les hayan servido Y les sirvan Todos estos remedios Todas estas recetas caseras Que yo en lo personal He utilizado Muchas de ellas O si no es que Pues prácticamente las cuatro Las he utilizado Para hacer crecer la barba El del tomate fue La verdad El primero que utilicé Y el que me ayudó A tener barba Y el segundo También el de canela Con limón Es el que utilicé Hace aproximadamente Unos cuantos meses atrás Y me ayudó muchísimo A llenar esos huequitos Donde no tenía La yema del huevo Con zanahoria La utilizo como les digo En mascarilla En mi cabello Y me paso un poco A la barba Y he notado Cambios significativos Y la cebolla Con ajo Esa también Es una de las mejores Remedios caseros Que tienen para Estimular el crecimiento Mientras su barba El tomate La cebolla Buenísimos Ya sabes que si te gustó Este video Dale like No olvides compartirlo Ponerlo en todas Sus redes sociales Para que así Más hombres Que no tienen barba Y quieren tener barba Les crezca Una barba de meñador Recuerda también Suscribirte aquí a mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y activa las notificaciones Para que tú estés Entrado cuando yo suba Un nuevo video Y seas de los primeros En venir a ver Recuerda también Seguirme a mi En todas mis redes sociales Principalmente Ve a seguirme ahorita A mi facebook Porque ahí les comparto Muchos más Trucos Tips Consejos Sobre cuidado personal Que aquí por mi canal No lo digo Y que son muy importantes Que los hombres Lo sepan Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck